Música Me recordarás Si te dieré en el cielo Lo mismo será Si te dieré en el cielo Debo aguantar Y continuar Pues sé bien Que yo no soy De este cielo Música Me acompañarás Si te dieré en el cielo O me ayudarás Si te dieré en el cielo Proseguiré Donde esté Pues no permaneceré En este cielo Música El tiempo puede afligir El tiempo puede herir Música Y el tiempo puede cambiar De hacerte implorar De piedad Música 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 Debo cruzar Hallaré paz Sé que no Sé que no Habrá más lágrimas En el cielo Música Música Me recordarás Si te dieré en el cielo Música 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 Si te dieré en el cielo Música 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 Debo aguantar Continuar, pues sé bien que yo no soy de este cielo Gracias por ver el video